Hola, ¿qué tal? Sé que estuve muerto demasiado tiempo, pero con razones, primero no me sentía bien emocionalmente, segundo proyectos de la escuela y tercero que estuve como dos semanas en temporadas de examen, ahora que ya terminó eso, voy a intentar estar activo este mes e incluso traerles un especial a Joen, y de hecho ya pasó 9 años desde que Undertale se creó, así que a pesar de que la comunidad está muy muerta no hay que dejar la tradición, y hoy les tengo un vídeo sobre el poder del canon Fresh Sans, un personaje famoso pero a la vez misterioso y querido, así que sin nada más de introducción, comencemos. Primero, introducción de quien es Fresh Sans, Fresh Sans es un personaje que fue creado en broma hace mucho por Crayon Queen, la misma creadora de Error Sans y Geno Sans pero que más tarde tendría un poco de contexto, siendo un parásito que busca supervivencia, su diseño al poseer sus almas, convierte a los anfitriones en una versión vibrante y moderna de los años 90 de ellos mismos. La forma más común parece ser un Sans clásico, a menudo representado con ropa colorida y luciendo una gorra roja brillante al revés. Todas las víctimas poseídas comparten las icónicas gafas de sol y oló, que ocultan el alma infectada que el parásito está drenando lentamente. El parásito en sí tiene forma de semiestrella de color púrpura y cuatro grasos. En el centro hay una boca con dientes afilados y dentro de ella hay un solo ojo amarillo con pupila roja. En una circunstancia poco frecuente, Fresh se enoja y se convierte en True. Fresh y su apariencia falsa desaparece. True. Fresh se parece a suyo normal, sin embargo, parte de su ropa se vuelve negra y su capucha y ojos se convierten en una llama violeta. Tiene grietas en la cabeza y varios tentáculos coloridos que salen de él. Su personalidad. Fresh está básicamente programado para no poder comprender ni exhibir empatía, así como la mayoría de las demás emociones. Las únicas excepciones a esto son el miedo, que surge del deseo innato del parásito de sobrevivir, y la rabia, inducida por su lucha con las emociones y la recepción de afecto. Tiene una actitud bastante relajada y tiende a seguir la corriente. La mayor parte de esto se debe a que no le importa prácticamente nada. No mata a sus víctimas, prefiere dejar tantos cuerpos abiertos como sea posible para una posible infección posterior. En las propias palabras de Fresh, prefiere ser un humano totalmente radical, pero a menudo termina siendo brusco y dice la verdad sin pensar en lo que está diciendo. No es superficial y, de hecho, es muy inteligente. Cuando se lo encuentra, suele ser extremadamente políticamente correcto, a menos que intente conseguir un nuevo anfitrión. Ahora vayamos a lo que muchos se preguntan, ¿qué tan poderoso es canónicamente? ¿Estará a la par de Roronic Mare? Y la verdad es que, no, por la misma Crayon Kun ha dicho que Fresh es extremadamente débil, pero que lo compensa con una gran inteligencia y manipulación, en sí no es un Sans por lo que no tiene habilidades de Sans. Primero este tiene la capacidad de cambiarle el diseño a los demás a uno de los 90, puede censurar groserías que esto puede tomarse como ventajen seres irracionales de enojo o muy malhumorados como fe lo error, puede manipular cuerpos, puede crear más parásitos y causar una plaga o infección. El alma que tiene ahora controlando el cuerpo se puede romper en cualquier momento y Fresh tendría que cambiar de cuerpo, si Fresh se va antes de que el alma se rompa el cuerpo o sea el que estaba siendo controlado, se irá recuperando lentamente pero quedará demasiado débil casi enfermo, también utiliza una patineta y a veces un bate de béisbol, y según se dice que puede sacar furbies explosivos, aunque no sé si eso ya sea canon. Y lo impresionante de él es que es inmune a la manipulación de código de error Sans, y que incluso los blasters de error, que son borrados existenciales Fresh Sans, fue atacado por uno y no fue borrado, esto hace que error le tenga miedo también porque puede escuchar las voces de Fresh en su interior, sus debilidades son que es muy inocente pero aún así bastante inteligente, se le dificulta entender las emociones y sentimientos y solo copia lo que ve en una manera radical y fiestera, el único miedo que tiene Fresh es el miedo al olvido. Le resulta muy difícil comprender algo más allá de este miedo a la falta de identidad, porque su cuerpo parásito fue programado para apuntar principalmente a la supervivencia. Si este estaría en peligro sentiría miedo. Ahora bien, ¿qué tan poderoso sería a modo de scaling? Dicho por la misma Crayon Queen, Error Sans es tontísimo y infantil, a pesar de ser un ser de potencial aterrador y poder multiversal hablando de una batalla con inteligencia y estrategia la lista sería si, Fresh si nota las debilidades de error las usa en su contra y ganaría, pero contra Geno no podría ya que su extra de poder de determinación y que no se dejaría engañar por Fresh haría que Geno termine ganando a Fresh, esto es crucial, Geno tiene habilidades de Sans, no me acuerdo si también podría borrar recuerdos, creo que sí, pero su HP es nulo, pero su ataque y defensa técnicamente debería ser un poco más alto y la potencia de sus ataques igual por su DT, si a Sans se le considera un monstruo débil por sus stats, pero por su stats y velocidad lo hace uno en realidad de los más fuertes, a Geno yo lo pondría en un nivel habitación al igual que Papyrus en potencia de ataque, pero con una destrucción nivel muro y velocidad supersónica o supersónica más, y a Fresh también por la DT de Geno, en poder sería así, error siendo infinitamente más poderoso, luego Geno un poco más que Fresh, y eso sería todo, cabe a destacar que también Fresh no hace un caos o infección porque no quiere llamar la atención ni meterse en peligros, si les ha gustado recuerden dejar su like, suscribirse si no lo están y nos ven.